bienvenidos a un vídeo más aquí para hacer las preguntas y demás o sea básicamente hoy nos toca responderos preguntas un poquito sí salseantes pero pero de esas preguntas antes podemos sacarnos un poquito más o sea podemos haber sacado un poquito más un poquito pero son salseantes y me habéis preguntado dos preguntas y entonces está respondiendo ahora mismo vamos a responder esas preguntas y vamos a coger a ganar para que nos diga las preguntas no se quiera vamos a por el tanto tanto te voy a llegar a los vámonos vale estamos aquí en el pc estamos aquí estamos aquí hola hola vamos a ir con las preguntas vamos a liarnos un poquito a hacer una buena intro y nada pero que os vaya a gustar las dos preguntas que tengo que responder tampoco son tan tan de eso pero son salseantes vale así que ordenamos hablando para que nos lea las preguntas y yo daré responderlo lo mejor posible para todos así que nada ponemos cómodos que empezamos con la intro y nos vemos después breve estamos aquí en breves corre 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 vamos a ver ¿Hagás algún vídeo de tus mejores momentos del canal? Responde un compañero. Bueno, o sea, Vortex me ha preguntado si voy a hacer un momento, mejores momentos de mi canal. A ver, eso no creo que lo haga, sino lo tenéis que hacer vosotros mis suscriptores porque es que si yo tenía que hacer vídeos de mis mejores momentos para mí, eso sería final de año. Entonces, os doy todo mi copierna, o sea, os doy mis derechos si queréis haceros un vídeo de mis mejores momentos. O sea, para mí, hacerme gracia de lo mismo como que no, o sea, yo no voy a buscar mis mejores momentos, ahora mismo que han pasado muchas intros, muchas instituciones en este canal, o sea, son muy divertidas, así que hay que hacer un recuperatorio de esas intros que os han gustado mucho en mi canal y me haría mucho que me hicieras vosotros como una especie, como un regalo. Así que nada, gracias por tu pregunta, Vortex, por eso, o sea, vamos a la siguiente pregunta. Así que nada, gracias por eso, y la siguiente pregunta inicia, que Ganondorf le ve bastante bien. Así dice esta pregunta, ¿cómo se te ocurrió el nombre de tu canal? Que mi canal es Ganondorf, y ya está, así que así, vale. Lo pregunta Unax, ¿cómo se te ocurrió el nombre de tu canal trenero? A ver, vamos a verlo. Muchas gracias Ganondorf por tu pregunta, o sea, gracias por decirme la pregunta de más, y Unax por hacerme la pregunta, pero realmente gracias, gracias por la pregunta. Me pregunta, ¿por qué tengo este nombre del canal? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo gestioné el canal? O sea, básicamente, ha llegado el momento de decir basta, o sea, basta de decir tonterías y demás. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir de modo serio, y te voy a responder a esa pregunta salseante que me has dicho. ¿Cómo se me ocurrió el nombre? Básicamente, vi en un canal de YouTube trenero Barcelona, y entonces yo estuve ahí pensando, pensando, y al final se me ocurrió poner trenero de Girona del 1990. Entonces, cuando ya se me ocurrió el tema del canal, y todo esto, y todo lo otro, entonces acorté el nombre, ponerlo en trenero de Girona 90, y creo que con ese nombre voy a estar muchísimo tiempo. Vale, así que, nada, gracias a Unax por tu pregunta salseante, que espero veros todos ahí a montón, para hacer más preguntas sobre estos vídeos, llamando los vídeos de preguntas salseantes, o preguntas lo que queráis, y algo así se llama esta serie. Básicamente, empezamos con preguntas frecuentes, y se va a llamar de otra forma esta serie, porque es que lo domina, y nos ha dejado una hora en Discord, para que vinieras preguntas. Ya funciona, ya ha funcionado. Así que, gracias por estas dos preguntas, de momento dos, y nuevamente que deje alguna pregunta que otra. Aquí en los comentarios os dejo preguntar, y intentaré responderlo por contexto. Pues nada, aquí terminamos este vídeo, espero que os haya gustado, un buen me gusta se merece, y si queréis alguna cosita más, aquí en los comentarios, se agradece vuestros comentarios, un super like se merece, y nada, mañana nos vemos con más, lo que más se presenta, otro vídeo, otro vídeo de otro sistema, seguramente será diferente que este, sea un gameplay, no lo sé, así que nada, os dejo de aquí, nos vemos con nuestro compañero, adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Música